El amor con el amor se paga De mañana en la Casa Blanca vamos a hablar de los derechos de los migrantes Y les queremos muchísimo en México por todo lo que hacen El presidente de México Andrés Manuel López Obrador Realiza otra visita a la Casa Blanca en los Estados Unidos Para visitar al presidente Joe Biden Este lunes el presidente viaja por cuarta vez en su sexenio a Estados Unidos Ahora para un encuentro bilateral con el presidente de los Estados Unidos Desde el día de ayer el presidente de México llegó a los Estados Unidos Acompañada de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller Los mexicanos que viven en la Unión Americana no perdieron la oportunidad Inmediatamente se trasladaron donde el presidente de México se hospedaba Para enviarle un mensaje de agradecimiento Y demostrarle su amor, cariño y apoyo Ante este acto el presidente Andrés Manuel López Obrador Envía un mensaje desde la ventana del hotel De amor con amor se paga De mañana en la Casa Blanca vamos a hablar de los derechos de los migrantes Y les queremos muchísimo en México por todo lo que hacen Porque trabajan aquí y envían apoyos a sus familiares Y gracias a eso, gracias a eso nuestra economía se está levantando Por lo que ustedes envían a sus familiares Son migrantes excepcionales ¡Les quiero mucho! ¡Somos inmigrantes! ¡Yo también! ¡Yo también equipo! ¡Muchos inmigrantes! ¡De dónde son! ¡Durengo! 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 ¡Viva el tráfico! El personal de seguridad que custodiaba al presidente de México Se sorprendió ante este hecho El amor y el cariño que demuestran los mexicanos Al presidente Andrés Manuel López Obrador Al pisar tierra estadounidense Y hoy en la mañana sorprendieron al presidente Levantándolo con mariachi Llegaron más con nacionales al hotel Donde el presidente pasó la noche Con gran júbilo Cantaron canciones mexicanas Y con palabras de agradecimiento Y regalos Dieron la bienvenida Al presidente más querido de México Sin duda Una apretada agenda Tiene el presidente de México En esta gira por los Estados Unidos Voy a estar en la Casa Blanca Con el presidente Biden Y el tema Principal Es el de la defensa De nuestros paisanos migrantes ¡Bravo! Ese es El tema Número uno Además Eso nos conviene A los dos pueblos Y a las dos naciones Porque Ustedes vienen A trabajar Honradamente A esta gran nación Vienen A hacerla Más grande No vienen A robar No Vienen A hacer Ninguna maldad Y En esta Gran nación Hace falta Fuerza de trabajo Eso Lo tienen que reconocer Porque No Hay trabajadores Suficientes Pueden tener Mucho capital Pero si no hay Fuerza de trabajo No hay producción Y no hay progreso ¿No es así? ¡Sí! Entonces Lo que vamos a proponer Lo que vamos a proponer Son dos cosas Una Que se ordene El flujo migratorio Para que Nuestros Migrantes No sufran No se violen Los derechos humanos Eso es lo primero Que sea Un flujo Flujo Migratorio Ordenado Y lo segundo Es que Los que ya están aquí Llevan años Trabajando Honradamente Se les reconozca Su derecho ¡Sí! 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 Y vamos a tratar Otros asuntos Pero Eso es lo más importante Nada más Decirles Que Les agradecemos Mucho Por todo el apoyo Que se está dando A sus familias En México En momentos difíciles Sin ustedes No hubiésemos podido Salir Adelante Ustedes son heroínas Y son héroes Nuestros Paisanos Migrantes Y que viva México Lindo Y querido Posteriormente Se dio cita Con la vicepresidenta De la Unión Americana Kamala Harris El presidente Andrés Manuel López Obrador Presentó A su homólogo Joe Biden Un plan de cooperación Entre México Y los Estados Unidos Resumido En 5 puntos Lino Más 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 Gracias por ver el video. Durante su encuentro con el presidente estadounidense en la Casa Blanca, el mandatario mexicano hizo pública su iniciativa, con la que pretende que ambos países trabajen para combatir la inflación provocada por la pandemia del COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania. Mi propuesta coincide con sus planteamientos y puede resumirse en 5 puntos básicos de cooperación. Fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador antes de enlistar sus propuestas al presidente Joe Biden. En resumen, esto fue lo que el presidente de México le comentó a Joe Biden. Propuesta número 1 México garantiza el abasto de gasolina en la frontera norte para que los estadounidenses puedan llenar los tanques de sus vehículos. Podemos incrementar nuestros inventarios de manera inmediata. Nos comprometemos a garantizar al doble el abasto de combustible en la frontera. Propuesta número 2 México ofrece a Estados Unidos más de mil kilómetros de gasoductos para transportar gas de Texas a Nuevo México, Arizona y California. Propuesta número 3 México propone suspender más aranceles y relajar las medidas reglamentarias en el comercio de alimentos y otros bienes para aminorar los precios a los consumidores de ambos países. Propuesta número 4 Plan de inversión privada y pública para producir bienes que fortalezcan los mercados de México y Estados Unidos y así evitar la importación de productos de otras regiones y continentes. En este contexto, el presidente de México afirmó que se continuará impulsando la creación de parques solares en los estados fronterizos para producir energía que beneficia a los estados de ambos países. Propuesta número 5 Ordenar el flujo migratorio y permitir la llegada a Estados Unidos de obreros, técnicos y profesionales de distintas disciplinas, mexicanos y centroamericanos, con visas temporales de trabajo para asegurar que no se paralice la economía por falta de mano de obra. La realidad actual nos hace ver que es indispensable producir lo que consumimos en nuestros países y regiones. Sin llegar al extremo de nuestras economías, debemos pensar que el desarrollo de las naciones depende de su capacidad productiva. Fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta reunión con el presidente Joe Biden. Terminando esta reunión, el presidente de México visita al monumento de Martin Luther King, donde dialogó con familiares del activista, mientras que los asistentes le aplaudían y coneaban que es un honor estar con Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador también visitó el memorial a Franklin Roswell en Washington, Estados Unidos, como parte de sus actividades durante su gira en la capital de ese país. En el memorial, el expresidente estadounidense se vio un arreglo floral, mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador montó una guardia de honor. Varios simpatizantes del mejor presidente del mundo se hicieron presentes durante la estancia del mandatario en el memorial. Y fue así como se llevó a cabo esta cuarta visita a los Estados Unidos, con el único fin de buscar el bienestar del pueblo de ambas naciones. Amigos y amigas, ¿cómo vieron esta visita que realiza el presidente? Déjenos sus comentarios y no olviden en suscribirse al canal. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video.